Los estudiantes de último nivel de los colegios de la Regional de Educación de Pérez Celedón acudieron a la feria vocacional que se realizó este jueves en el Polideportivo de Pérez Celedón. Universidades públicas, privadas e institutos expusieron sus ofertas académicas para cientos de estudiantes que están analizando una de las decisiones más importantes como es la carrera que estudiarán. Bastante interesante, creo que es una manera de darnos cuenta en qué tenemos habilidades, en qué podemos estudiar, qué carreras hay y saber que el cantón cuenta con bastantes universidades, cómo prepararnos para un futuro. Como todos los estudiantes venimos aquí a informarnos sobre las carreras porque tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué estudiar para el futuro, entonces es lo que en general buscamos los estudiantes aquí, es eso, buscar información sobre las carreras y becas para estar preparados y elegir bien la carrera. Ando buscando una buena universidad en la que pueda estudiar mi carrera, la que yo quiera, la que yo sienta que pueda, como le digo, que pueda influir en mi futuro, por así decirlo. Me parece muy interesante ya que es muy importante informarse sobre las universidades y pensar bien qué es lo que vamos a elegir para tener más oportunidades. Para el Departamento de Orientación de la Regional del MEP, esta actividad es de suma importancia, para que los estudiantes vayan aclarando dudas en torno a la carrera que quieran estudiar. Esto realza realmente un proceso vocacional que se ha llevado desde siempre en las instituciones educativas, de primaria hasta secundaria. Tanto los orientadores como los profesores en los colegios hacen procesos de orientación de manera estratégica y esto es una actividad que viene a cerrar, ¿verdad?, la parte de este proceso vocacional, donde ya ellos tienen que elegir una opción de carrera. ¿Cuáles son las carreras que más buscan los estudiantes, por ejemplo, en esta feria? Ok, ellos lo que más preguntan es por carreras de medicina, incluso hay unas ingenierías. También hay unos chicos que están preguntando por veterinaria, pero nosotros nos dedicamos a la parte administrativa, nos dedicamos también, tenemos ingenierías industrial y de sistemas. ¿Y cuáles son aspectos que tienen que tomar en cuenta los mismos estudiantes para inclinarse por una u otra carrera? En el proceso de una toma de decisiones podríamos hablar que es conocerse a sí mismo, ¿verdad?, identificar cuáles son esas habilidades, cuáles son aquellas aptitudes y características que como persona me van a hacer desenvolverme adecuadamente. Esa es una parte, ¿verdad?, también conocimiento del medio, necesitamos ver cuáles son las características a nuestro alrededor, qué posibilidades tenemos, qué limitaciones tenemos también, incluso a nivel económico, a nivel de familia. Hay muchas personas que pueden tener muchas aspiraciones, pero de repente no cuentan con el apoyo de la familia o el apoyo económico y también la parte de verdad de toma de decisiones. Unos 3.000 estudiantes se realizarán las pruebas de bachillerato en la regional de Pérez Celedón este 2018.